Quiero decirles que este video lo hice yo solo No me obligo a mi mujer a... ¡Tranquila! ¡Ya voy! A todos mis amigos les quiero decir Que no voy a volver a tomar una sola gota de alcohol Porque el alcohol es malo Y me hace daño Y también porque es por mi bien Y también quiero... ¡Ya voy! ¡Ya voy! No me busquen más chicos Ya no voy a salir con ustedes Nunca Ni al antro, ni a chupar Ni a ver a las chicas que no tienen ropa A ningún lado Me duele pero es por mi bien ¿Qué tal si me pasa algo en la calle? También quiero decirles... ¡Deja mi face también! Todas las amigas que tengo en mi face agregadas Son unas... Las voy a eliminar porque es pecado Nada más me quitan el tiempo De verdad amigos Nadie me está obligando a hacer esto Quiero ir por el buen camino No quiero ir por el camino de la perdición Mi mujer no tiene nada que ver en esto ¡A por ahí! ¡Ya pasó! ¡No!